Llega la tarde y nosotros volvemos con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Mientras que en la Sierra Nevada y en el Urabá antioqueño podrían activarse algunas lloviznas, en el resto del Caribe se espera tiempo seco predominante. El archipiélago de San Andrés y Providencia, por otro lado, estaría bajo la influencia del tiempo seco. Por lo demás, se mantiene el cielo parcialmente nublado en las islas. En Chocó y Norte de Valle del Cauca se estiman lluvias fuertes, mientras que lluvias ligeras se esperan en el norte de Cauca. Ahora visitemos la región andina que promete lluvias en el oriente de Cundinamarca, Boyacá y Huila, así como en sectores del occidente de Antioquia, Rizaralda y Tolima. Las lluvias de la Orinoquía serían ligeras, especialmente en el pie de Monte Llanero, Bichada y el oriente de Arauca. Un cielo encapotado se anticipa en la Amazonía, con lluvias en Caquetá, Putumayo y Guainía. En el pie de Monte y el Trapecio, las lluvias serían menores. Finalizamos este recorrido con la capital del país, donde se advierten algunas lluvias ligeras en el oriente y sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Sucre, por evento de inundación en el municipio de Tolú Viejo, en el corregimiento de Varsovia. Atención a los desbordamientos en Briseño, donde se reportan afectaciones en 100 familias de los barrios Fundungo, Las Brisas, La Inmaculada y Mata de Muñeco. Alerta naranja, por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Caldas, Tolima y Nariño. Alerta roja, por probables deslizamientos de tierra en los departamentos de Quindío, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca y Antioquia. Alerta roja, por tiempo lluvioso en el centro y norte de la Cuenca del Pacífico colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.